Este viernes los diputados sandinistas aprobaron una declaración en donde le respondieron a 52 legisladores costarricenses a quienes acusaron de xenófobos, arrogantes, injerencistas y descarados, esto a raíz de que los diputados ticos enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud denunciando el mal manejo del COVID-19 en Nicaragua. Declaración de la Asamblea Nacional de Nicaragua en respuesta digna y soberana a diputados costarricenses. Hemos conocido a través de medios de comunicación la carta de 52 diputados costarricenses han enviado a organismos internacionales introduciendo demandas políticas que evidentemente reflejan posiciones xenófobas y racistas que no es la primera vez que se manifiestan contra Nicaragua. Con evidente sentido de discriminación e inaceptables calificativos sobre nuestras instituciones, nuestro país y nuestro pueblo en general. Son criterios chauvinistas, nada fraternales y sobre todo de arrogancia y superioridad impropias entre los pueblos centroamericanos. Nicaragua tiene sus propias consideraciones sobre los problemas internos de Costa Rica y sobre su manejo de cada una de las crisis que han debido enfrentar y enfrentan sus instituciones nacionales, pero no nos involucramos por respeto. El diputado Gustavo Porras, quien está sancionado a nivel internacional, acusó a los legisladores costarricenses de respaldar a la oposición nicaragüense. Pretender que la oposición nicaragüense, golpista, criminal, terrorista y fracasada y su ONG financiada por organismos de los centros de intervención imperiales sean la fuente y la autoridad que rija sobre nuestra Nicaragua, es seguir pretendiendo en pleno siglo XXI la absurda anexión a Costa Rica de nuestro río San Juan, de nuestros lagos, e incluso evidenciar la insultante intención de convertir nuestra bella ciudad de Granada, patrimonio cultural de la humanidad, en provincia de ese rostro de Costa Rica colonialista y rapaz. Para Noticias 12, Castalia Zapata.